¡Ok, vamos! Como veis ahora quiero colonizar esta parte de África Por lo tanto la declaro como un interés Y ahora simplemente esperamos a que se declare como un interés nuestro Vale y una vez teniendo ya nuestro interés en la zona Vamos a ir a la pestaña diplomacia y vamos a darle a establecer colonia Como veis todas las zonas que nos salen en verde Son los lugares donde podemos establecer nuestra colonia En esta ocasión vamos a ponerle a esta zona de acá Y ahora simplemente tenemos que esperar a que nuestra colonia empiece a crecer